Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La presa de Novakayovka ha sido destruida y, como ya os imaginaréis, Ucrania ha acusado a Rusia de haber saboteado la presa y, al revés, Rusia ha acusado a Ucrania de llevar a cabo actos terroristas en Novakayovka, destruyendo la presa y haciendo que el río fluya, inundando la mayoría de los pueblos que están alrededor, provocando un desastre ambiental y, sobre todo, civil. Y, también, ya sabréis, que tanto la prensa occidental, los organismos internacionales que, en este tipo de actos, cierran filas completamente con Ucrania, pues se ha posicionado con Ucrania y acusan a Rusia de estado terrorista, de que han cometido el sabotaje, de que han hecho ecoicidio y demás. En cambio, Rusia ha alegado que Ucrania lleva realizando actos de sabotaje y actos terroristas a lo largo de toda la guerra, ¿no? Y para eso se han agarrado que Ucrania llevó a cabo el estallido del puente de Crimea, que ha estado atacando constantemente a centrales nucleares, le ha acusado, también, de volar el Nord Stream. Es decir, cada bando se ha agarrado a lo que ha podido para acusar al otro. Y, la verdad, es que yo, hablando con muchos analistas y con distintas personas, hemos llegado a la conclusión de que muchos de estos actos, hasta pasados una década, por lo menos, o al menos hasta que termine la guerra, no vamos a saber a ciencia cierta quién ha sido el que ha hecho esas cosas, quién es el artífice de todos esos actos de sabotaje, porque actualmente en la guerra hay muchísima propaganda por ambos bandos y esa propaganda, pues, impide entender objetivamente el hecho. Entonces, yo creo que hay que huir de lo que dice la presa occidental, pero también no hay que caer en lo que ha hecho Rusia, ¿no?, alegar distintos actos que se han cometido meses atrás para justificar de que esto ha sido Ucrania. No, análisis concreto de la situación concreta. Entonces, lo que quiero hacer en este vídeo es explicaros un poco lo que ha ocurrido y exponer, pues, lo que beneficia a Rusia volando la presa, lo que perjudica a Rusia con este acto, lo que beneficia a Ucrania y lo que perjudica a Ucrania, para de esta manera podamos entre todos nosotros llegar a una conclusión o al menos acercarnos a la verdad. Así que, vamos con el vídeo, este es Replaneta, comenzamos. Primeramente, el hecho objetivo. El martes 6 de junio, la presa de Novakayovka, que fue construido en la era soviética, sufrió un sabotaje y ha sido destruida, haciendo que el río, pues, afluya, inundando muchísimos pueblos y aldeas que están alrededor del río y, sobre todo, separando aún más a los rusos de los ucranianos. Bien, como podéis ver en el mapa, está el río Nieper, ¿verdad? Pues, el margen izquierdo, que viene a ser el norte del río, está controlado por Ucrania y el margen derecho del río, que viene a ser el sur, está controlado por Rusia. El aumento del caudal del río, del Nieper, ha hecho que esa separación, ese obstáculo natural, sea aún más grande. ¿De acuerdo? Esto es un hecho clave para lo que voy a decir después. Ha aumentado. De modo que la separación entre las dos zonas de control de Ucrania y de Rusia, pues, lógicamente, ha aumentado. Hay mayor distancia, ¿bien? Y también lo que ha provocado que se vuele la presa de Novakayovka y se aumente el caudal del río es que hay un desastre civil y ambiental clarísimo, clarísimo, ¿bien? Y, por ejemplo, Novakayovka, que viene a ser la ciudad, ¿no? Ha sido inundada completamente, o sea, completamente. Muchísimos pueblos y aldeas que están en la ribera del río también han sido inundados y se dice que alrededor de 80 pueblos van a ser afectados y entre 18.000 y 20.000 personas van a tener que ser evacuadas porque, bueno, se ha inundado todo, no tiene electricidad... Bueno, es un auténtico desastre ambiental, si lo analizamos bien. Eso es un poco el hecho objetivo. Luego también tened en cuenta que la presa de Novakayovka servía, bueno, esa agua servía para refrigerar los reactores de la central nuclear de Zaporizhia, ¿bien? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con el sabotaje y con todo el agua que ha salido, pues las autoridades, tanto ucranianas como rusas como los organismos internacionales, han mostrado su preocupación porque, claro, tal vez no haya agua suficiente en un futuro para refrigerar esos reactores de la central nuclear de Zaporizhia. Y eso sí puede ser un verdadero desastre, ¿vale? Eso también forma parte de las consecuencias objetivas de haber cometido este sabotaje, este acto que ha provocado un verdadero desastre civil y ambiental, ¿bien? Pero vamos a las cosas que benefician y perjudican a Rusia. ¿Bien? Primeramente, mayor separación entre la zona de control ucraniana y la zona de control rusa en Gersón. Eso es lo primero. Pero antes os he dicho, y os vuelvo a poner el mapa, de que el norte del río está controlado por Ucrania, el sur del río está controlado por Rusia, y el río de por sí es un obstáculo natural, y eso siempre beneficia al defensor, que en este caso es Rusia. ¿Bien? Un río ya obliga al atacante a tener que ingeniárselas para cruzar el río. ¿Bien? Y además, en un contexto de guerra en el que todo se tiene que hacer de manera sigilosa, de manera secreta y demás, pues ya un río es un obstáculo, imaginaros si el río todavía se ensancha aún más. Pues eso, lógicamente, beneficia al defensor, que es Rusia. ¿Bien? Claro, tened en cuenta de que Ucrania ya lleva meses anunciando la famosa contraofensiva y se está dando, supuestamente, unos pequeños ataques por parte de Ucrania hacia las zonas que controla Rusia, que muchos han lanzado cohetes con la contraofensiva y está siendo una contraofensiva bastante tímida, la verdad. A ver qué viene durante las siguientes semanas y meses, pero por ahora es bastante tímido. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de esa contraofensiva, teóricamente, los ucranianos quieren recuperar los territorios controlados por Rusia. Ya hace unos meses, Ucrania controló una gran parte de Gersón, claro. Pero es que no solamente Gersón, también Kharkov, cierta parte de Donetsk y Lugansk. Claro, cuando anuncian una contraofensiva, en Ucrania no son tontos. O sea, no van a decir, no, vamos a atacar Donetsk o Lugansk. No, no lo van a decir. Para eso están los servicios de inteligencia y demás. Pero en nuestra mente puede estar el, bueno, van a recuperar completamente Gersón o no. Van a ir a Donetsk o van a meter por Saporizhia. Nosotros podemos especular, podemos especular, claro. Bueno, pero nosotros tenemos en mente de que los ucranianos también quieren recuperar Gersón. Y ya hace meses les comió bastante terreno y se quedaron en el río Nieper. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la recuperación total de Gersón puede formar parte de la contraofensiva. De modo que, con este acto, dificulta la recuperación de Gersón. Porque el río se ha ensanchado, el río se ha desbordado. Es mucho más grande ese obstáculo natural. Hay una separación mayor entre los ucranianos y los rusos. Y eso, como he dicho antes, beneficia al defensor, beneficia a Rusia. En este sentido, es un punto que juega a favor de Rusia, un punto muy importante en términos bélicos. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Pero no hay que fijarse simplemente en un hecho concreto. Hay que entenderlo todo en su generalidad. ¿Bien? También, y ligado con lo que acabo de decir, Rusia protege Crimea. ¿Por qué digo esto? Porque si Ucrania en algún momento quiere recuperar Crimea, antes tiene que recuperar Gersón. Claro. Y hemos dicho que, para recuperar Gersón, tienen que cruzar el río Nieper. Y el río Nieper, ahora mismo, se ha ensanchado. La distancia entre los rusos y los ucranianos es mayor. De modo que, para hacer un jaque a Crimea, tienen que pasar por Gersón. Y si ahora mismo no pueden siquiera pasar al margen derecho del río, al sur, pues los rusos, en parte, protegen Crimea. ¿Bien? Y esto también es un punto que juega a favor de Rusia y que acerca peligrosamente a... Bueno, no es que acerque, sino se ve que hay intereses en este acto por parte de Rusia. Esto es un hecho objetivo. Si lo analizamos en términos militares, en términos bélicos, de estrategia y táctica, nos vamos a dar cuenta de que esto beneficia a Rusia. En este punto. ¿Bien? Claro. Luego hay otra cosa que habla en favor de Rusia también. Y no tanto a favor de Ucrania. Y es las intenciones que mostró Ucrania a lo largo de 2022 sobre lanzar ataques a la presa de Novakayovka. ¿Bien? ¿Bien? Esto habla muy mal de Ucrania y lo acerca a la responsabilidad de haber cometido este acto de sabotaje hacia la presa de Novakayovka. Pero es que no solamente esto, sino que el mismo Washington Post publicó información muy valiosa de que Ucrania tenía intenciones de atacar la presa. Os he dicho antes de Andriy Kovalchuk. Pero es que el Washington Post incluso sacó un mapa en el que aparecen ciertos escenarios en Gerson y una de las operaciones a realizar por parte de las fuerzas armadas ucranianas en Gerson es atacar la presa de Novakayovka. ¿Bien? Además, el 21 de octubre el embajador de Rusia a Naciones Unidas mandó una carta al secretario general que en el que ya advertían del riesgo de que las fuerzas ucranianas pudieran atacar la presa de Novakayovka. Los rusos ya se lo olían. Es más, en parte, cierta evacuación de civiles en Gerson, en la parte sur sobre todo de Gerson, se debió por temor a este tipo de operaciones por parte de Ucrania. ¿Bien? Y claro, ya hemos visto de que muchas acciones de este tipo de sabotaje, acciones literalmente terroristas, está Ucrania más cerca de haberlo cometido que Rusia. ¿Bien? Porque, lógicamente, las medidas de comunicación nos intentan hacer creer que Rusia ha volado su propio puente de Crimea, que Rusia ha volado el Nord Stream cuando le interesaba que estuviera el Nord Stream, de que ha atacado centrais nucleares que están bajo su control, es decir, nos hacen creer que Rusia, bueno, se autogolpea a sí mismo y que Ucrania no tiene nada que ver. Esto es uno de los relatos que se ha impuesto en la propaganda occidental. Occidental, Ucrania todo bien, Rusia todo mal. ¿Bien? Entonces, todas estas declaraciones de los ucranianos hablan muy mal de Ucrania. ¿Bien? Y le acercan más a Rusia, a Ucrania que a Rusia, en esta operación. ¿Bien? Otra cosa que perjudica a Rusia es que este embalse abastecía el canal de Crimea. ¿Bien? Por lo que esta acción puede provocar que la península de Crimea se pueda quedar sin agua dulce. Y recordad que esto en 2014 el régimen de Kiev ya lo hizo. Dejar sin abastecimiento de agua dulce a los ciudadanos de Crimea. ¿Bien? Aunque actualmente Rusia dice que, bueno, que tienen reservas de agua dulce y que, bueno, que no corre el riesgo de que haya desabastecimiento, ¿no? O escasez de agua dulce en la región. Pero claro, esto también demuestra de que esta acción también perjudica a Rusia. ¿Bien? Entonces, estamos viendo de que hay unas acciones, unos aspectos que benefician a Rusia con esta acción, pero también hay aspectos que perjudican a Rusia. Y hay que poner en una balanza. Otra de las cuestiones es que hay graves consecuencias a la central nuclear de Saporizhia, como os acabo de decir. El embalse también sirve para refrigerar los reactores de la central nuclear. Claro, la central nuclear está bajo su control. Y sería, literalmente, pegarse un tiro en el pie. Rusia, en este sentido, junto con lo de Crimea y demás, sería pegarse un tiro en el pie. Porque, claro, puede provocar un auténtico desastre de que la central nuclear de Saporizhia, sus reactores no puedan refrigerarse por falta de agua. Bien, y ni qué decir que la mayoría de las aldeas que se han inundado están en la zona rusa. Bueno, también en la zona ucraniana, pero también en la zona rusa. Y está obligando a Rusia a evacuar a muchos ciudadanos. Y esto va a suponer que en un futuro tenga que destinar bastante dinero a reconstruir todo esto. Bien, así que ya vemos qué es lo que perjudica a Rusia y qué es lo que beneficia a Rusia con esta acción. Pero vamos ahora a Ucrania. Bueno, lo que beneficia a Ucrania, lógicamente, es criminalizar a Rusia. Bien, llevamos más de un año escuchando constantemente los medios de comunicación de que Rusia es un estado terrorista, de que Rusia es un estado criminal y que ha llevado a cabo todo este tipo de acciones como lo de Nord Stream, lo del puente de Crimea y demás, que ha sido Rusia. Pues, lógicamente, Ucrania tiene manga ancha por parte de la presa occidental para hacer lo que le dé la gana, porque la presa occidental va a activar toda su maquinaria propagandística y va a acusar a Rusia. Y esto juega a favor de Ucrania, lógicamente, porque puede llevar a cabo este tipo de acciones y nadie le va a culpar. Bien, entonces, Ucrania ha acusado a Rusia de cometer un ecoicidio. Un desastre ambiental y civil en toda regla, ¿no? Y esto juega a favor de Ucrania. Toda esta propaganda juega a favor de Ucrania. Ucrania puede llevar a cabo este tipo de acciones y la prensa occidental y los organismos internacionales, ojo, van a acusar a Rusia. Así que esto también acerca a Ucrania a ser responsable de la destrucción de la presa de Novakayovka. Bien, otra de las cosas que favorecen a Ucrania es dejar sin suministro a Crimea. Os acabo de decir que el embalse abastece al canal de Crimea, abastece a los ciudadanos de Crimea con agua dulce. Lógicamente, este tipo de acción en el que se pretende generar escasez en Crimea va ligado a un objetivo, que es que toda escasez puede generar descontento. Aunque sea muy difícil, puede generar descontento. Y que los ciudadanos de Crimea se arten de estar bajo las autoridades rusas que no son capaces de abastecerles con agua dulce. Así que eso también puede servir a Ucrania. Pero, claro, hay aquí un aspecto que a mí me choca mucho, si ha sido Ucrania, que es que se desbarata completamente la contraofensiva de Ucrania. Una cosa os digo, esta acción demuestra que la contraofensiva ucraniana no va a ser tanto en Kherson, sino va a ser más al norte. O en Zaporizhia, o donde fuera. Pero seguramente será en las regiones de Donetsk y Lugansk. Porque esta acción, como os he dicho al principio del vídeo, lo que ha provocado es que el norte, que está controlado por Ucrania, el sur, que está controlado por Rusia, y en medio, que está el río Dnieper, el río se ensanche. De modo que si Ucrania tenía alguna intención a corto plazo de pasar el río e intentar recuperar la zona sur de Kherson, pues por ahora se tienen que olvidar. Se tienen que olvidar porque Ucrania actualmente no tenía capacidad para cruzar el río con todos los militares y además lanzar una contraofensiva. No tenía capacidad. Pues ahora que se ha ensanchado el río, menos. Entonces, Ucrania se tiene que olvidar. De recuperar el sur de Kherson. A corto plazo se tiene que olvidar. Es cierto que cuando pase el tiempo el río se normalizará. Pero por ahora tienen que olvidarse. Y esto, claro, no habla a favor de Ucrania. Esto perjudica a Ucrania enormemente. Porque si dentro de la contraofensiva estaba recuperar Kherson, se tienen que olvidar. Por ahora se tienen que olvidar controlar completamente Kherson y les obliga a ir hacia Saporizhia, Lugansk, Donetsk y el resto de los territorios que están actualmente bajo control ruso. Claro, esto en términos bélicos. Cualquier analista militar va a decir que esto lo beneficia a Ucrania. En términos bélicos. Bien. Esto a mí también me genera muchos quebraderos de cabeza. Porque mucho sentido no tiene si lo hubiera hecho Ucrania. Bien. Pero también es cierto que con esta acción, porque la guerra también es guerra y propaganda, tiene mucho simbolismo las noticias, los actos simbólicos, tienen mucho poder. Y lógicamente, esta acción tapa la tímida contraofensiva que está llevando a cabo Ucrania. De que no está dando los resultados que esperaban. Pensadlo bien. Ucrania para seguir recibiendo suministro bélico, financiación y demás, tiene que dar pequeños actos a Occidente y sobre todo a Estados Unidos. Tiene que darle esos pequeños actos. Si no Occidente va a decir, ¿y yo para qué estoy dando armas y dinero a Ucrania si no es capaz de hacer absolutamente nada? Ucrania tiene que hacer actos. Como lo hicieron, por ejemplo, pasando a Belgorod. Tienen que darle esos pequeños, esas pequeñas cápsulas, ¿no? Esos pequeños actos simbólicos. En ese sentido, sí puede tener cierta lógica reventar la presa. Pero en términos bélicos, ninguno. Porque no beneficia. Ucrania beneficia a Rusia. Siempre. Aumentar un obstáculo natural siempre va a beneficiar al defensor. En términos bélicos. Entonces, bueno. Os he expuesto un poquito lo que favorece a Rusia, lo que perjudica a Rusia, lo que favorece a Ucrania, lo que perjudica a Ucrania. Y, bueno, hay que ponernos una balanza y valorar quién ha sido. Porque actualmente no tenemos la suficiente información para saber. Y actualmente, podemos ver incluso ilógico, tanto por parte de Rusia, porque deja sin abastecimiento de agua dulce, a Crimea inunda una gran parte de la zona sur del río Nieper. Pero le beneficia en términos bélicos. En cambio, Ucrania le beneficia a largo plazo criminalizando a Rusia, acusándole de cometer un ecoicidio, poniendo en peligro la central de Zaporizhia y dando una imagen que tape la mala contraofensiva que están llevando a cabo. Pues, pero claro, en términos bélicos no le favorece. Entonces, es que es muy lioso todo esto. Y no tenemos la suficiente información. Yo estoy seguro que los servicios de inteligencia de ambos bandos tienen muchísima más información y se están acercando a la verdad. Nosotros todavía tenemos que esperar. Pero bueno, es lo que os digo. Yo lo que quería era exponer los beneficios, las cosas negativas, que supone realizar este acto para un bando y para el otro. Para de esta manera poder valorar y sacar conclusiones. Así que bueno, dejadme en los comentarios vuestras conclusiones que me interesan mucho y os leo. Así que bueno, camaradas, yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Unroad. Pasad, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas! ¡Gracias! ¡Gracias!